¡Suscríbete al canal! ¡El pato Ronald en tu corazón! Como un rompecabezas nuestra historia Ninguno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste ciegamente Y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? Rey León, High School Pa' que lo sepas Y vamos a chupar Vamos a chupar Pero esta vez Solos Solos Pa' todas aquellas personas Hicieron éxito esta canción Para ti mujer Puedes hablar de mi vida Puedes decir que me odias Pero recuerda que siempre me decías Que me querías Y no me olvidarías No sé por qué cambiaste así Tal vez será por mi pobreza No sé por qué cambiaste así Tal vez será por mi pobreza Hoy te marchas de mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde Y por tu traición Hoy llora mi corazón Aquellos años Cuando sufría por ti Me hiciste llorar Pero a ti te canto Recuérdalo Ayer que caminaba en mi ciudad Te vi pasar Con hiel de brazo Me traicionaste Amor Es cuando comprendí que tú jamás Supiste amar Como lo decías A mi corazón Amor 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 Si quieres regresar Aquí estoy Ven junto a mí Te esperaré Siempre Y nunca nadie llegará A mi corazón Pues yo te amé Con todo mi ser Amor Es la parte de la canción Para todos aquellos Que ya melancólicos Hemos llamado Al amor De tu vida Eran ya cuatro de la mañana Cansado de llorar Cansado de subir por ti Marqué el teléfono Y te dije Mujer Tu traición cegó mi alma Y acabó con todas mis esperanzas De ilusiones Pero ahora que estamos libres Mi amor Cada quien por su lado Quiero decirte Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de mis lágrimas Si te casas mujer Buena suerte Pero si algún día Un bonito recuerdo Un bonito recuerdo Hágale compadre Suena Y esto es para ti Con amor Luz latino Luz latino Quizás Un gritar al cielo Te amo Te amo Te amo Si Eres mi gran amor Y tú Eres mi vida Razón de vivir Espero Que tú correspondas Este gran amor Es mi amor Es mi único encanto Te amo Te amo Te amo Te amo Eres mi gran amor Es mi amor Es mi único encanto Te amo Te amo Si Eres mi gran amor Con el aplauso Con el aplauso de la gente Gracias a todo el mundo A todos aquellos que Ardincón, Ardincón Han escuchado estas canciones Para ti mi amor Que te fuiste sin decir adiós No me culpes No me culpes Ya te olvidé Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no ¿Sabes? Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decir de nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de ti enamorado Más luego te fuiste Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Porque no sé Pero así Así fue De todos los amores que he tenido Tú siempre fuiste la mejor Nunca supiste valorar A la persona que te amaba Hoy acepto mi destino Si la vida es así Seguiré solo Mala mujer Aquí estoy Pa' seguirte cantando La vida continúa Contigo O sin ti Gracias Rey León Los hermanos latinos El Pato Ronald Es de homenaje para ti Te burlaste de mi amor Con tus mentiras Lástimas de mi corazón Y mis sentimientos No te importó Dejarme como un niño Llorando el dolor De tu partida Pero no importa La vida continúa Tarde o temprano Tendrás que recordarme Vendrás buscándome Llorando arrepentida Cuando ya nada Yo sienta por ti Llorando Llorando En tu corazón Te canta El Pato Ronald Éxitos del ayer Te la sabes Mala mujer Tú fuiste para mí Por tuyo No te dejo ser feliz Será muy tarde Cuando intentes regresar Muchas lágrimas Tendrás que derramar El saludo materno Con los seguidores De los Latin Brothers Del Ecuador En todo el mundo Pronto nos veremos Los Latin En tu corazón El rojón La misma La misma Llorando Bronto Deja angular Link Toda la misma